Es un dilema, ¿no? O sea, para mí es un dilema esto. No vais a poder... O sea, tenemos... Se nos presentan varios problemas, amigos. Uno de los problemas es las flores. Y el otro el boss semanal. Y el otro el boss de 40 de resina. O sea, quiere decir... Problems. Do you know? Claro. Sale furina... Yo tengo lunas. Yo tengo como 18 lunas. Así que no tengo mucho problema. Y hoy me compraré el pase pay to win ese que te dan 5 lunas más. ¿Sabes? A tomar por culo. Pero que te pide 40 de resina el boss. Y vamos a tener que sacar para farmear... ¿Cuánto eran? ¿46, gente? ¿46 del boss? Son unos cuantos bosses, ¿eh? Son, teniendo muchísima suerte, 12 bosses. No, perdón. 12 no. Una polla 12. Más. Son muchos bosses. O sea... Mirad. Voy a hacer un cálculo. 46 dividido entre 2,5. Que es más o menos lo que vamos a sacar, ¿vale? 18 bosses y medio, vamos. Una media de 18 bosses. Por 40 de resina. 736 de resina. Si queréis saberlo en lunas. 12 lunas, ¿eh? Solo para el boss. Solo para el boss. Luego, el boss semanal. Bueno, bueno. Pedazo de boss semanal, amigos, ¿eh? Pedazo de boss semanal. Pero lo malo es que... Claro. No podremos subir mucha furina, ¿eh? Lamentablemente. No podremos ser... Es que... Oye. Una pregunta. Yo no quiero hacer daño, ¿eh? Pero me acaba de venir a la mente que por qué no es como el Honkai Star Rail que puedes repetir el mismo boss tres veces. Pregunto, ¿eh? Pregunto, ¿eh? Pregunto. Digo yo. Digo yo. Pregunto. Claro. Porque esto no es Honkai. Esa respuesta me duele más. No sé. Estaría bien, ¿no? Poder repetir el boss tres veces. Es que no sé. O sea, esta es de esas cosas que sí que es cierto que lo siento incluso un día como hoy de hype te debo criticarlo, ¿sabes? Porque es así. Acaba de salir furina hoy y no podremos subir los talentos ya no al 10, sino al 8. Por lo menos, ¿sabes? Vamos a estar tres semanas hasta que tengamos los talentos al 8, ¿sabes? Tres semanas teniendo en cuenta que tengas suerte y que solo subes dos habilidades. Si subes las tres, estás hasta luego, ¿sabes? Un poco mierda eso, ¿no? Veo otros mundos. Ah, a farmear el boss semanal también. Esa no me la sabía, ¿eh? ¿Y si te da lo que necesitas? No, es imposible, gente. Lo máximo que te puede dar es tres ítems de ascensión de talento. Con eso subes... ¿Cuánto cuesta subir al 7? ¿Dos o uno? O sea, ¿subir al 7 cuesta dos o uno? Uno. O sea, a lo mucho podríamos subir dos al 7 o tres al 7. Pero... O una al 8. ¿Sabes? Si te da tres, que no suele dar tres, la verdad, no suele dar tres, te darán... Bueno, eso es leak, ni lo leo. ¿Degref? ¿Por qué? Por el contador. En el contador lo pongo porque si no, vais a estar preguntando cuánto falta para Furina el resto del stream. ¿Sabes? ¿Qué talento va primero? Yo creo que la habilidad elemental y la definitiva. Creo que ambas son muy importantes. ¿Usas las weas para ransom mutar? A ver. A ver, verá. Parece que hay gente que empezó ayer a jugar. El bicho, como mucho, te da tres materiales. Sí que es cierto que de estos tres pueden ser tres diferentes y que Furina solo necesita uno. ¿Vale? Lo sé. Pero, aunque tú los transformes todos en los de Furina, consigues como mucho tres. ¿Vale? Entonces, como mucho, esta semana tendrás a Furina o con dos habilidades al siete, o con tres al siete, o con una al ocho. no hay más ecuaciones posibles. Por mucho que sintetices, no puedes sintetizar de un boss antiguo a uno nuevo. Este boss acaba de salir y vais a conseguir como mucho tres jugadores. Digo tres jugadores, perdón, es que acabo de leer classic jugadores de Genshin actuales, perdón. Como mucho conseguirás tres materiales de ascensión. Aunque tú los cambies y consigues los tres de Furina, no hay más. No vas a sacar más. ¿Me entiendes? No hay más. Al ocho también cuesta uno. Al ocho cuesta... Al ocho cuesta dos, gente. Es uno. Siete y ocho necesitan uno. Ah, bueno, entonces no está mal. Es al nueve que cuesta dos. Vale, pues entonces el cálculo cambia un poco. Si te salen dos, tendrías dos al siete o una al ocho. Bueno, si te salen tres, podrías tener una al siete y una al ocho. No está mal. No está mal. No está mal. Está bien. Está bien. Ahora bien, yo nunca cuando ha salido un nuevo boss me han dado tres. Nunca. Podría ser hoy el primer día, pero nunca me han dado tres. Siempre me dan dos. De hecho, normalmente, a ver, yo farmeo los tres bosses semanales cada semana y me suelen dar dos siempre. Alguna vez dan tres. Alguna vez. ¿Sabes? Me gustaría que me dieran tres, la verdad. Estaría bastante nice, ¿no? Pero el boss semanal se hace con resina o con planta. Se hace con resina y además solo puedes hacerlo una vez a la semana. Con Skara te dieron tres. No, 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 gente. Con Skara estuve como un mes y medio que me daban dos. Me dieron tres cuando ya no me importaba casi. O sea, con Skara era un meme. Estuve como seis o siete semanas que me daban que me daban dos, ¿sabes? La primera vez que no, gente. Que no. Que no sé que os habéis fumado. Oye, ¿está el mapa actualizado? No es leak, está aquí la torre. Quiero decir, no hace falta ser científico, ¿eh? No hace falta ver leaks para saber que la zona está aquí, ¿eh? Estaba la torre aquí. La zona nueva, el nuevo mapa. Pero no sale todavía, ¿eh? No sale todavía. Pero bueno, momento Linney, ¿no? Hoy agradeceréis los que sacasteis a Linney para ir a farmear floresitas, ¿eh? No sale aún.